La diarrea es un problema muy frecuente y normalmente suele solucionarse en dos días con mucho tres días de forma espontánea porque la persona ya hace algún tipo de cambio en su estilo de vida que facilita que el organismo solucione el problema por sí mismo y no hace falta ni consultar y otras veces la persona ya sabe qué tipo de dieta o qué tipo de alimentación o lo que tiene que hacer para que esto se solucione. Y como digo suele durar dos días, la persona tiene unas heces que son más acuosas de lo normal, tienen más de tres posiciones al día, es decir aumentan la frecuencia respecto a lo que es habitual la persona, puede tener hinchazón abdominal con molestias abdominales, incluso náuseas, puede ser incluso que algún vómito, pero como digo lo normal es que esto se solucione en un par de días. Ahora bien, hay situaciones en las que conviene tener claro que hay que consultar a los servicios de salud correspondientes, incluso algunas situaciones que pueden ser peligrosas que es lo que vamos a continuación a comentar y que muchas veces también es de sentido común. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es la duración de esta diarrea y la frecuencia con la que se tienen las deposiciones diarreicas. Si la diarrea dura más de dos días, es decir, a partir del tercer día, lo prudente es consultar y si las diarreas que tienes a partir del segundo día son más de seis deposiciones al día, es decir, si dices que tienes seis, siete, ocho, diez deposiciones al día, también habría que consultar. Esto es porque conforme van pasando los días es más fácil que tengas la complicación de la deshidratación, entonces hay que valorarlo. Hay que valorar los vómitos. Hemos dicho que cuando tienes una diarrea lo más probable es que tengas náuseas e incluso que estas náuseas se acompañen de algún vómito. Pero una cosa es tener un vómito o dos y otra es tener vómitos con frecuencia asociados a una diarrea. Esto puede complicarse mucho más fácilmente con una deshidratación que pueda ser importante porque estos vómitos pueden impedir que ingieras no solo cualquier tipo de alimento, sino que ingieras líquidos. Entonces, en esta situación es importante consultar. La fiebre es otro factor a tener en cuenta. Fiebre me refiero a 38 grados centígrados o más o en grados Fahrenheit serían 100.5 grados Fahrenheit. Si tienes estas temperaturas o más habría que consultar los servicios de salud porque puede ser que tengas una infección bacteriana que esté afectando a nivel intestinal y que sea preciso el utilizar algún tipo de antibiótico o que pueda haber alguna otra complicación. O sea, en estos casos, sobre todo si hay una alteración o un deterioro del estado general, es importante consultar. La rectorragia es otro problema que hay que tener en cuenta que significa heces con sangre. A veces también puede ser heces muy oscuras porque la sangre cuando se digiere en el aparato digestivo, en el intestino, adopta un aspecto oscuro y que parece que no es sangre, pero sí que lo es. Entonces, en estos casos puede ser que sea debido a una infección bacteriana o parasitaria que implique que haya que poner un tratamiento antibiótico o antiparasitario. Y esto lo tiene que hacer el médico en el servicio de salud o puede ser que tengas algún tipo de enfermedad intestinal que debute de esta manera, con diarreas, con sangre. Entonces, esto habría que valorarlo también. Si tienes un dolor abdominal muy intenso y que es continuo, es de sentido común que habrá que investigar qué es lo que está pasando. A veces puede ser incluso que haya un dolor a nivel rectal, es decir, al final del aparato digestivo. Estos dolores abdominal intensos a veces son síntomas de irritación peritoneal, que es una membrana que envuelve el intestino. Entonces, cuando se irrita, dará lugar a un dolor abdominal intenso, puede dar lugar a una rigidez en el abdomen que se nota la palpación. Puede dar lugar a diarreas, pero también según la causa puede dar lugar a estreñimiento y muchas veces ir asociada también a náuseas, vómitos, a fiebre, mareos y alteración importante del estado general, dependiendo de la evolución que tenga esta peritonitis o estos síntomas peritoneales. Entonces hay que tener en cuenta también el dolor y lo intenso que sea. La edad es un factor que también es importante, sobre todo las personas que son mayores de 70 años y también los que son niños, especialmente los menores de un año. ¿Por qué? Pues porque en estas edades extremas de la vida es más fácil que haya descompensaciones por las diarreas y que puedan experimentar deshidratación y esto se pueda complicar. O sea que en estos casos habrá que ir con más cuidado y hay que prestar más atención y habrá que consultar. Si tienes una enfermedad previa grave o tienes una afectación del sistema inmunitario de forma que este está debilitado, es más fácil que haya algún tipo de complicación o de descompensación por causa de la diarrea. O la enfermedad previa puede empeorar o incluso puede haber complicaciones con más facilidad de deshidratación u otro tipo de problemas. En enfermedad grave me refiero, por ejemplo, si tienes una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia hepática, insuficiencia renal, cualquier tipo de estos problemas en estos órganos que son importantes, sobre todo si son situaciones graves y son situaciones que no están bien compensadas, pues en el caso de que se añada una situación de una diarrea, puede esto descompensarse y habrá que estar con mayor control. En enfermedades en las que hay una debilidad del sistema inmunitario, aparte de las previas, pues también tenemos el SIDA o enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, sobre todo si la persona está en tratamiento con quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, que esto puede a su vez predisponer a tener episodios diarreicos, pues esto habrá que tenerlo en cuenta. Personas que han sido sometidas a trasplantes de órganos de cualquier tipo y que están con tratamientos inmunosopresores, pues pueden también afectarse. Tratamientos corticoideos prolongados, el tema de la diabetes, sobre todo si está mal controlada, en personas que son alcohólicos crónicos, pues todas estas situaciones pueden dar lugar a que si sufren una diarrea puedan descompensarse con más facilidad y necesiten atención médica. O sea que estas situaciones habrá que tenerlas en cuenta y valorarlas. La deshidratación es una complicación grave que puede tener la diarrea, sobre todo si es una diarrea muy frecuente, que se va prolongando en el tiempo y, por supuesto, si se asocia a vómitos. Si la persona tiene además enfermedades graves subyacentes, es más fácil que se descompense. Entonces es importante conocer o tener idea de los síntomas que nos pueden hacerlo sospechar. En primer lugar, la persona empezará con más sed de lo normal. Necesitará beber más de lo normal y tendrá esta sensación muy importante. Después puede tener mareos, sensación de inestabilidad, una sensación de cansancio muy intensa. Y los mareos muchas veces se deben a cambios de postura. Y esto no le había pasado previamente. Ha coincidido con la diarrea. Esto puede ser hipotensiones o bajadas de tensión con los cambios de postura, que es por la descompensación que está provocando la deshidratación, que es consecuencia de la diarrea. Aparte de esta sensación de sed y estas sensaciones de cansancio intenso o de mareos, sobre todo con los cambios de postura, nos encontraremos con un síntoma típico, que es la boca seca y la lengua, que se podrá ver incluso a simple vista, incluso los labios, pero también la piel en general, que perderá tu urgencia. El signo del pliegue es característico de forma que si pellizcas la piel suavemente, cuando la dejas no vuelve a su posición previa, es decir, no se alisa. Entonces esto nos indica que seguramente la persona está empezando con una deshidratación. Muchas veces también podemos verlo en los ojos, porque están los ojos como más hundidos y también las mejillas. Se pueden afectar y ha cambiado el aspecto de una forma evidente, el aspecto de la cara. Entonces esto también nos lo puede hacer sospechar. Y la persona también puede explicar que orina menos de lo normal, incluso mucho menos de lo normal, o que la orina es más oscura. Pues esto, si se asocia sobre todo a los síntomas anteriores, pues nos puede hacer sospechar que la persona está deshidratándose. Entonces, sobre todo si es una deshidratación importante, esto implicará la necesidad de una atención médica, una atención en un departamento de salud, incluso en urgencias o emergencias hospitalarias según la situación. Los síntomas de mala absorción también pueden aparecer, que estos serán síntomas de desnutrición y también de pérdida de peso, que puede ser importante. Entonces esto se verá sobre todo en diarreas crónicas, que son las que duran más de cuatro semanas. Las diarreas que hemos comentado aquí son sobre todo diarreas agudas, que duran menos de dos semanas. Y también se habla de diarreas persistentes, que son las que duran entre dos y cuatro semanas. Entonces la mala absorción puede producirse por la diarrea, en el sentido de que al pasar las heces mucho más rápido y tener muchas más deposiciones o más deposiciones de lo normal, se absorberán peor no solo el agua y los electronitos, sino también otro tipo de nutrientes. Y esto puede dar lugar a síntomas de desnutrición y a pérdida de peso. Pero a su vez las causas de estas diarreas crónicas pueden ser alergias alimentarias, intolerancias alimentarias, enfermedades del intestino, como por ejemplo la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, que pueden provocar en sí mismas mala absorción. Y además esta dar lugar a una diarrea que a su vez contribuye a que haya más mala absorción y que haya más desnutrición. Entonces es un círculo vicioso que con el tratamiento habrá que interrumpirlo y cortarlo. Y también hay que tener en cuenta cirugías de tipo intestinal que a veces también pueden dar lugar a problemas de este tipo. Te dejo aquí otro vídeo sobre enfermedades que pueden curar o mejorar con el consumo de agua y otros vídeos de medicina y de salud que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.